La cuchilla mide 2 centímetros y medio, la madera mide 1.8 porque significa que quedan 7 milímetros. El recorrido me ha parecido muy bueno saber cómo funcionan, cómo trabajan las empresas de este calibre, de este manejo, ver todo el proceso desde dentro a detalle, me ha parecido muy entretenido y me ha gustado mucho.